Bajando la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando O viendo la cintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo verás como ninguna La noche es una niña Que va pasando, que va creciendo La música no para Sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo a su piel canela La blusa colorada La madrugada La madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila Baila morena, baila Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena Moviendo las caderas Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sanda y...